Buenos días mi querido espectador y hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal y nos encontramos ahora si en el ultimo video pero osea el video anterior iba a decir que iba a ser el ultimo video claro que yo vi y tu votando por el servidor podia ser VIP asi que vamos a ver que es lo que se puede hacer bien mantengo arriba uy que robando volando ya ok vamos a mirar oh my god viene salvo vamos a ver bien a ver si no me viene estoy salvado si no me viene no estoy salvado si me viene a ver que podríamos hacer podríamos hacer no vamos a colocarlo ahi what me caí ya si no me viene no me viene no me viene ok no me viene no me viene ah ah que le iba contando en que en que en que bueno voté 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 por servidores 40 y como se me to bueno ahora estoy con mi nick en verde asi que eso fue cerca eso estuvo cerca no me no me dispares nooo ese empuje mil otra vez lol lol oh my god oh te fuiste otra vez te fuiste a ver vamos a ver oh my god oh my god oh my god que si ya a ver tenemos varios por aqui vamos a ocupar la velocidad oh my god a donde esta este jugador oh my god oh my god le dio el otro oh my god oh my god bien bien quedaste pillado perfecto te caíste ya a ver ese es bastante bueno en realidad ok oh my god ok oh my god oh my god oh my god me mato igual vale quede buff por lo menos me mato bien 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 le di igual me registro el giz igual bien jajajajajajajajajjajajaj是這樣 cuanto dura esto? y me lo mato lo mate beust Oh my god Ay me mato igual Que madera es mio El destroyer GIF Ya ven Vamos viendo que podemos hacer Velocidad creo que si tenemos No tenemos, es que parece, es que tiene pinta de que Hay velocidad, pero no Ok, se cayo Oh my god Mira, yo prefiero salir de aqui Oh my god No se como Vamos a ver A ver Momento, hay opciones aqui Barra Help Wow Y a ver, vamos a ver si podemos cambiar el bloque A ver si Barra Info A ver, vamos a poner barra tienda A ver creo que Si nos indica algo Ok, no se Ah ya, ok Discord, Twitter Son dos contra mies En serio Oh my god Como se cambian Los bloques Barra bloques Rainbow Jajaja Perfecto Ay que lindo son Hola Oh my god Me salve, me salve Me salve A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah, este Esta, este Uy Cuanto Tengo Cuanto Como Tenia un Cora Eh Yo no entiendo La razon De por que Ese jugador Que 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 Ah, este Valentino GB Ya Ok Se ha caído Ah Ahora cayó Ahora cayó Se me hubiese tardado un poquito menos Yo creo que si lo tendría Oh my god Vamos a ver Que podemos hacer Con respecto a aquello Ah Oh my god Se me Me quitan mucho rápido Muy rápido la vida No se por que ¿Cuál es la razón De Mira Ya llevo Ya me queda Medio Cora Ya me queda Medio vida ¿Qué es lo que tienen? Oh my god Bien Bien Adiós Adiós Vamos a hacer Uy Ya que No me doy cuenta No me robí la kill No me robí la kill Me la robó Malzima Me la robó ¿Y cómo? No tiene What? Ese tiene pinta de Bien Ay casi No Ya ok Ok Vamos A ver Bien Me salve Uy ¿Qué me quiso dar? El de aquí arriba Ya a ver Vamos a intentar ver Que es lo que se puede hacer Con respecto a aquello A ver Que Oh Me había salvado Oh ¿Hay un evento Que no me No me han confirmado ¿O qué? Oh my god ¿Y dónde está Miendo el perro? LOL Adiós Adiós Es en serio Adiós Vean, se pilló. Le está reclamando por Focus. Ay, casi. No, no, ahora... Sí. Vaya, así. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? Adiós Ya, ok, 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 ok Creo que hay alguien que ocupó la velocidad ¿Es en serio? Voy a ver ¿Qué? ¿Qué? No es... ¿La caída hace daño o qué? ¿Mira otra vez? Ok ¿Mira otra vez? Vamos a esperar entonces Oh my god ¿Es en serio? ¿Es en serio? Yo he hecho que un moderador tiene bastante ventaja con respecto a aquello Oh my god Bien What? What? A ver Donde se he hecho de oro y yo A ver, vamos a ver Es lo que se puede hacer aquí A ver, nadie es pinger Así que lo más probable es que el que está ahí Sea hacker Bien No, casi Ya, ok, ok Uh, wow Ok Si, es hacker Betón Betón Entonces vamos a hacer así Vamos a subir Vamos a subir Vamos a ponerlo en GG What? Bien Alguien más ¿Quién más quiere? Uy Vamos a ver Vamos a ver Lo que podemos hacer Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya Ya A ver Vamos a ver Que es lo que podemos hacer A ver Como yo solamente tengo que ocupar Dos Oye Uy Aquí no me salvo 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 Si te quedas quieto ¡Ay, casi! Ya, vamos a hacer más kill nomás Vamos a hacer más kill A ver qué podemos hacer Mi compañero se cae Vamos a hacer más kill nomás Ay, casi No tiene KB No tiene KB Bien Ay, casi Ok, se cayó uno Una bolita 10 con empuje Ok, no pasó nada Si no pasó nada No tiene KB Vamos a ver Lo que podemos hacer No Está acá Bien Es en serio Es en serio Es en serio que Mira, me siento feliz porque no se haya llevado aquí Casi Ya, a ver Vamos a ver Ya Creo que la persona se... Es en serio Bien, se cayó A ver, vamos a ver Bueno, vamos a ver No Oh, es en serio Bien Bien Me he cargado dos Último mapa A ver Vamos a ver que tal nos va Guay Ah, no sé Aquí le di Bien, lo bote Bien Bien Uy, casi que me dan Me dan tan, 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 tan Uy, casi Ya, a ver Vamos a ver Ok Oh, casi Eh, ¿a dónde caerá el sender perro? Ya, me salvé Ya, a ver Bien Ok, ok Bien Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god ¡Gracias! Bien Ya, ¿ok? Bien Sí, se salió Vamos a ver No sé que acaba de sonar Pero sonó algo Vamos a hacer así Mira, ¿no alguien va a subir? Mira ¿Qué pasa? 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 Bueno Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Bien Ya, vamos a intentar hasta que llegue Hasta que terminemos con el Esto, o sea, hasta que termine el mapa Ahí terminó el video y no sé si podría jugar algo En este servidor, no sé No sé, pero el video lo hice principalmente por eso No sabía que iba a llegar a dar más racha yo ¡Oh my god! Vamos a ver hasta donde llegamos Bueno, me muero y terminamos el video A ver si... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Más! 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 ¡Estás estencado! ¡Lol! ¡Oh! oh bien vaya salvadota que me acabo de dar cuenta oh casi bueno eso ha sido todo así que bueno si le ha gustado el contenido mira fíjense aquí tengo 798 bajas ya mientras le comento la despedida voy a intentar llegar a los 800 a ver que tal si podemos mira terminamos con 1 799 pero si te vas a tapar por favor cúbrete o sea para que no te boten no para que te mira 799 estamos a 1 perfecto ay que bello ya a ver como se va esto esto ha sido todo si les ha gustado por favor suscríbanse me pueden apoyar con un like y me pueden apoyar también con un con compartir el video ya una vez me despido yo bueno vamos a a ver que tal pasa esto a ver ah este viene a tocar ya ok ok ay casi no y no se porque no me la lanza no me la lanza no me la lanza no se porque no encuentro el sentido de que porque no me la lanza bien me robo me robo la kill no es el vato a ver donde esta donde esta mira no se como le di pero le di le di en medio de la ok ahora si me despido adios mu no 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 no